Continuamos aquí en directo en Cantabria por la Mañana. Nos han pescado infragantis comentando los últimos titulares que les vamos a ofrecer a continuación. Nos acompaña ya el jefe de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria, José Ramón Entralgo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido una semana más a Cantabria por la Mañana. Vamos a comentar distintos asuntos. Uno de ellos, la detención cuando pretendía entrar en un garaje de un centro comercial. Sí, esto sucedió en la madrugada de un viernes en el cual un individuo provisto de una palanqueta estaba efectuando y dando golpes en la puerta de entrada de un garaje en la parte superior. Y entonces esos ruidos, el vigilante de seguridad activó el mecanismo y empezó a seguirle por allí por el interior. Incluso cuando el individuo este detenido se dio cuenta de ello, le lanzó la palanqueta al propio vigilante. Pero bueno, en fin, como había avisado al 091 previamente, pues la patrulla policial que se presionó allí procedió a su detención. No le dio tiempo a llevarse nada en uno de esos garajes. Nada, nada. Estaba entrando, causó daños en la puerta de acceso y en la parte de la fachada también porque se cayeron algún tipo de cascotes y tal entrando con esta barra. Y bueno, pues afortunadamente el vigilante estuvo oportuno y en fin. Buena actuación una vez más y colaboración con los vigilantes de seguridad. Muy buena actuación, muy buena actuación como siempre. Hablamos ahora de la detención de dos personas por hurto de carteras y además estafa en grado de tentativa. Sí, bueno, esto han sido dos mujeres conceptuadas policialmente como carteristas en dos establecimientos comerciales del centro de Santander. Uno ahí en la calle Calderón de la Barca y otro en la calle Castilla. Pues el mismo día, la misma mañana, pues sustrajeron las carteras de dos ciudadanas también que iban ahí a comprar del interior del bolso. Una recomendación es que lleva la cartera cerrada y el bolso, pero bueno. Y entonces, bueno, pues estas dos carteras contenían 800 euros en total, entre las dos. Y además, tarjetas bancarias con las cuales intentaron en ocho ocasiones acceder a la cuenta bancaria de ellas para llevarse 1.600 euros, cosa que no consiguieron. Porque lógicamente eso exige unos números secretos y de seguridad que lleva impreso cada una de las tarjetas. Y una recomendación también a la ciudadanía. Y es que, gracias a Dios, en este caso, en la cartera no figuraba el número secreto que muchos ciudadanos, por lo que fuera... Sí, para no olvidarnos, ¿no? Bien, pero es que hay numeraciones y no tiene por qué ser el año de nacimiento de esa persona, porque también a veces lo intentan con esos números que vienen en la... Sí, porque me imagino que en eso que comentabas, de que intentaron sacar 1.600 euros, intentarían todas las numeraciones probables, ¿no? Efectivamente. De día con mes o el año de nacimiento... O los primeros cuatro números del DNI o los últimos, lo intentarían esas ocho ocasiones con esos números en concreto. Pero muchas veces tenemos casos de que efectivamente estas personas, estos ciudadanos que son víctimas de estas sustracciones, llevan anotados el número secreto de 4 o 5 números. Y bueno, pues eso hay que tratar de evitarlo totalmente. En este caso, la recomendación que nos dan desde la Policía Nacional, José Ramón, es que además de no llevarlo inscrito en la cartera, intentemos poner numeraciones que no sean fáciles de adivinar. Efectivamente, efectivamente. Y hay numeraciones muy fáciles de acordarse de ellas y que bueno, pues que uno de los delincuentes estos no se va... no la va a coger. Bueno, la detención de otra persona en este caso por intentar cobrar un cheque falsificado por un importe de unos 2.500 euros. 2.800. 2.800. 2.800. Un individuo de 39 años se presentó en una entidad bancaria del centro de Santander también y con un talón, con un talón falsificado. Claro, que dicha falsificación fue advertida por el personal del propio banco cuando se dio cuenta de que, uy, esto no... Había algunas cosas que no les cuadraban, que no le coincidían y tal. Total que, aparte de llamar al 091, pues en principio el vigilante de seguridad de dicha entidad bancaria procedió a su retención momentánea y posteriormente se desplazaron allí, no una patrulla policial, sino efectivos policiales que se dedican a la investigación de este tipo de delitos, de falsificaciones y estafas. O sea, que en el momento que el empleado del banco se da cuenta de que el cheque no es verdadero, intenta huir el... No, no, no intenta huir, pero el personal facilita esos datos o facilita que hay ciertas irregularidades al 091, con lo cual en la sala del 091 se pone en contacto con el grupo especializado en estos temas y acuden al lugar inmediatamente. Y efectivamente, se dan cuenta de que hay una falsificación porque, bueno, pues está aquello... Bueno, muy bien hecho... No vamos a dar... Muy bien hecho, pero falsificado. Muchos datos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablamos ahora de otra detención, la de un individuo por robo en el interior de un establecimiento de hostelería. Bueno, no, dos individuos. Dos. Dos individuos, también una madrugada, en la cual, en la zona de Peña Castillo, pues un ciudadano está escuchando ruidos de que están fracturando las persianas y los cristales de un bar. Y entonces, pues la patrulla que acude allí, efectivamente, se da cuenta de que cuando está llegando, observa que uno de los delincuentes, uno de los detenidos, está saliendo por la ventana y proceden a su detención. Y cuando lo están identificando, en la parte de abajo, ven a otro individuo que está saliendo por la misma ventana y que inicia su huida y que tuvieron que hacer una persecución ahí para proceder a su detención. No les dio tiempo a... ¿A llevarse nada? Nada. Estaban intentando fracturar la parte de la máquina, de la máquina del tema de tabaco y las otras máquinas de juegos y tal. Y, bueno, tenían unos pequeños daños nada más, pero lo que querían intentar era acceder a esas máquinas para llevarse allí el dinero. Y al final, pues bueno, se procedió a su detención. Bueno, efectivamente, y además los dos tenían antecedentes y, en fin, eran conocidos ya nuestros. Bueno, otro detenido por robo, pero en este caso con intimidación. Y se le encontraron, José Ramón, cuatro teléfonos móviles. Sí, se le ha detenido por robo con intimidación. Han estado investigando a ver si había sido él o no el presunto doctor. Pero, bueno, el hecho fue de que también de madrugada una patrulla policial, pues al observar ciertas actitudes de una persona que iba en una moto al ver la patrulla policial, de que se quería marchar, de que no sé qué, de que tal, aquí pasa algo. Y llevaba encima una mochila. Total, que cuando pararon la moto, identificaron al individuo y en el interior de la mochila tenía cuatro teléfonos, cuatro teléfonos móviles, que figuraban como sustraídos. Tres de ellos por hurtos, por sustracciones al descuido en locales de ocio, en horas de madrugada y tal. Y un cuarto, ese figuraba como sustraído por un robo con intimidación a otra persona, también otro individuo joven, que le habían acosado en una calle y le habían intimidado, le habían amenazado con agredirle, si no les facilitaba el teléfono móvil que llevaba encima. Entonces, los cuatro teléfonos móviles fueron recuperados a este detenido, se le imputó un delito de robo con violencia e intimidación y los teléfonos móviles han sido restituidos a sus legítimos propietarios. Al igual que le pasaba a los anteriores detenidos, ¿tenía antecedentes también? Este también tenía antecedentes y además por algunos hechos similares, por sustracciones y tal. Era uno que se dedicaba por ahí a dar vueltas en los locales de ocio en épocas nocturnas de fines de semana, pues a intentar ahí apoderarse de... Que con eso también tenemos que tener cuidado porque a veces vamos a tomar algo, a bailar o lo que sea y solemos dejar los abrigos, ¿no? Ahora en invierno, los bolsos, por ahí. Bueno, y si dejas... Que parece que les tenemos controlados, pero no, ¿no? Y si dejas el abrigo en la percha, pues, vamos, el abrigo no te le van a llevar. Pero el abrigo, si le dejas dentro el teléfono, le dejas ahí la cartera, pues eso es lo que no se puede hacer. Porque ahí hay mucha gente que empieza ahí a palpar y cuando ve algún objeto dice, ¡Uy, esto va a mí! Y eso no puede ser. O sea, que hay que llevarlo siempre encima. Efectivamente, hay que llevarlo siempre encima, siempre. Y los bolsos, las señoras, bien cerrados y siempre a la vista. Otra detención, robo con fuerza en el interior de trasteros. Bueno, sí, esto ha sido una operación, bueno, mejor dicho, han sido dos operaciones que se han desarrollado en dos fases distintas. La primera consistió en la detención de tres individuos que estaban intentando... Bueno, estaban ya en el interior de unos trasteros, ahí en la avenida Los Castros, y fueron sorprendidos, uno de ellos intentando entrar en un garaje por un ciudadano que vivía en ese inmueble. Entonces, facilitó a la policía, al 091, pues, lo que estaba ocurriendo y además nos dijo que había otro individuo en un vehículo como que esperándoles a que salieran. Bueno, pues, los compañeros que se trasladaron allí practicaron la detención de los mismos. No habían logrado entrar en ese momento en ningún garaje, pero habían producido algún tipo de daños cuando lo estaban intentando. Se practicó la detención de ellos. En una segunda fase, también otra llamada como consecuencia de unas agresiones que se estaban suscitando en la zona de General Dávila, en el interior de un local, de un local de un garaje, de trasteros, de trasteros de garaje entre el responsable de dicho local y el titular del mismo. Bueno, pues, había ciertos problemas entre ellos y, bueno, pues, acudió allí una patrulla de la Policía Nacional. En el interior de dicho local, bueno, pues, intervinieron porque había multitud de efectos que la persona esta responsable del local decía que eran suyas, pero, por ejemplo, había bastantes bicicletas, pero dos de ellas figuraban como sustraídas. ¿Y él decía que eran todas de él? Todo de él. Pero no solamente había bicicletas, había herramientas, había electrodomésticos, había, bueno, pues, hasta un cuadro, en fin, muchísimas cosas. Se intervino todo, porque además hemos tenido cierta incidencia en robos en trasteros últimamente, en diversas zonas de aquí de la ciudad. Se intervino todo y ahora se encuentran investigando, investigando, aparte de esas bicicletas que ya se han entregado a sus verdaderos propietarios, a ver si hay otros efectos que son de otra gente y que acuda, porque tenemos ahí una exposición, en la cuarta planta de la jefatura, una exposición con todo lo intervenido. Entonces, están pasando por ahí gente, a ver si es alguna cosa suya o no. O sea, que si hay alguien que nos está viendo y que haya notado que le falta algo, sobre todo en trasteros, ¿no? Trasteros, eso es, trasteros, y en locales de garaje. ¿Cuarta planta? En la cuarta planta, en la jefatura de policía, eso es. Que pregunten por el grupo segundo de judicial y enseguida no hay ningún problema, ya les dirigen allí a ese lugar para que lo vean. Bueno, antes de despedirnos, José Ramón les ha dado ya algunas recomendaciones para evitar hurtos, pero vamos a hablar también de la seguridad a través de internet. Un problema que cada vez es más mayoritario, José Ramón, y en el que la Policía Nacional está trabajando de manera profunda. Sí, lo que ocurre es que es un tema que, bueno, que es, claro, reciente, el tema que la gente, el ciudadano, pues está habituado ya prácticamente desde hace unos cuantos años a las compras y ventas a través de las redes sociales, de internet, de estos sitios. Entonces, claro, es difícil porque, claro, estos delitos no se cometen aquí mismo en Cantabria, sino que igual los delincuentes están en Estados Unidos o pueden estar en Tailandia o pueden estar en China. Entonces, es difícil de, no es difícil de investigar, pero es difícil de que eso se palíe, eso que se ponga un poco y tal. Y lo más importante es recomendar, las recomendaciones que hay que hacer a la ciudadanía de que hay que acceder a páginas que sean seguras y de gran confianza. Y, bueno, y luego, pues para efectuar los pagos o las ventas, no facilitar los datos de las tarjetas bancarias que tengas tú en tu entidad. Hay que, bueno, pues utilizar las tarjetas estas prepago, que, bueno, consiste simplemente en tener asignado allí el importe total de lo que vas a comprar, 50, 80, 100 euros, para que se lleven solamente eso. Igual puede ser hasta falso, pero solamente se lleven eso. Pues hay gente, ¿no?, que tiene como una cuenta aparte, con una tarjeta solamente para lo que son compras por Internet, con poquito dinero, solamente para... Efectivamente, eso es lo que voy a decir ahora también, que hay tarjetas de asuntos de gran confianza para hacer efectuar estos pagos. Bueno, pues entonces eso se puede utilizar para esto. Pero claro, que no faciliten sus números de cuenta, porque entonces, bueno, en fin. Y, bueno, eso es una recomendación muy importante. Y cualquier duda que tengan o cualquier cosa, que hablen con su banco para ver cómo lo pueden hacer. O incluso si entran en una página, José Ramón, y notan algo que no les da confianza, fuera parte de no cerrar la compra, quizá también que avisen a la policía. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay muchas denuncias de, bueno, de tentativas, de tentativas de estas estafas, y que, bueno, que nos lo comunican y tal, pues para nosotros tener ahí una información para el futuro. Y otro hilo, ¿no?, del que tirar. Y otro hilo del que tirar, efectivamente. Pero que es que es un tema que nos está preocupando, pues porque, claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues sí, aquí lo voy a hacer de esta manera. Cuidado, cuidado con esto. Acceder siempre a páginas seguras y con tarjetas prepago. Bueno, pues después de estas recomendaciones te despedimos, José Ramón. Muchísimas gracias. Una semana más en este primer día de febrero. Chau.